Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Javier y a todo el equipo, por este espacio. Yo encantada de poder venir a contarles un poco de nuestra experiencia en Ecuador. Yo soy la directora de Sustainable Stream Partnership, que es una iniciativa que lideran empresas productoras de camarón en Ecuador. Estoy muy de acuerdo con prácticamente todo lo que mencionó la doctora en la charla anterior, esta necesidad de mejorar las prácticas, de trabajar en la sostenibilidad de la industria y de también poder involucrar a los consumidores, porque es en ellos, como ella decía, que se genere una tendencia y se genera un cambio y, por ende, nosotros tener la oportunidad de mejorar. Hace cinco años, los productores en Ecuador, bueno, muchos de ustedes están familiarizados con la industria en Ecuador, tiene más de 50 años esta industria, pero nosotros nos manejamos en un mercado commodity. Ecuador hace varias décadas ha tratado de producir de la mejor manera camarón. Sin embargo, en un mercado commodity, en los mercados de destino, vemos que no existe una diferenciación del producto, más que nada del lado del consumidor. Entonces, hace cinco años, los productores camaroneros ecuatorianos se hicieron esta pregunta. En una industria en donde se produce más de 5 millones de toneladas de camarón cada año, ¿cómo el consumidor puede confiar que su producto es un producto de calidad, que es un producto seguro, que es un producto que viene de fuentes sostenibles? Según la FAO, la pesca y la acuacultura están reconocidos entre los sectores más vulnerables al fraude alimentario. Por ahí lo categorizan entre el segundo o la tercera categoría, con mayor riesgo de fraude, existen fraudes en etiquetados incorrectos, intencionalmente o engañosos, sustitución de especies. Incluso, puntualmente, en un estudio que hizo Oceana en 55 países en el 2016, salía que el promedio, el 20% de todo el pescado de los retails y servicios de catering estaban mal etiquetados. Y bueno, los medios de comunicación también hacen eco de estas problemáticas, no solamente del fraude alimentario y el mal etiquetado, sino como dijo la doctora, también el uso indiscriminado de antibióticos que genera esta resistencia antimicrobiana y por ende un problema de salud mundial. En otras regiones, ustedes también pueden estar familiarizados, que existen problemas sociales también. Existe esclavitud, existe trabajo infantil, existe trabajos que no son regularizados. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cambiar y darle al consumidor las herramientas necesarias para que puedan hacer compras conscientes? Y es aquí donde nace Sustainable Shrimp Partnership. Es esta iniciativa que representa a un grupo de productores camaroneros ecuatorianos que están comprometidos en elevar la vara de la industria camaronera mundial. Con el ejemplo, produciendo, cumpliendo los más altos estándares y asegurando un futuro sostenible para la ecuicultura. En SCP, desde el inicio, hemos trabajado con un consejo asesor conformado por la WWF, por la ASC, que es la certificación, e IDH, que es The Sustainable Trade Initiative de Holanda, para poder identificar cuáles eran estos retos que como industria ecuatoriana nosotros debíamos enfrentar. Estas prioridades que debíamos abordar para poder asegurar este futuro sostenible de la acuicultura y poder liderar para que otros se sumen a estos cambios. Nosotros hemos identificado cuatro frentes de acción que se los voy a ir explicando a medida que transcurre la presentación, pero quería mostrarles este gráfico porque es importante resaltar que no es solo una acción específica. SCP no es una certificación. Es una iniciativa que comprende diferentes enfoques. El enfoque número uno es la calificación de producto, SCP o calificación de miembros. El segundo es una mesa de liderazgo y sostenibilidad. El tercero es un programa de escalamiento para que más productores puedan sumarse a la iniciativa. Y el cuarto punto, que lo escuché, que resaltaron este punto a lo largo de las presentaciones, es la concientización de los consumidores. Nosotros a veces caemos en el error de hablar entre nosotros nomás o de manera muy técnica y no estamos involucrando a aquellos que son los que toman la decisión. Entonces, para explicarles el primer frente de acción, es la calificación de fincas SCP. Como les decía, SCP no es una certificación. Cuando nos reunimos a discutir acerca de estos criterios, dijimos, ok, vamos a establecer como punto de partida para aquellos productores que quieran ser parte de SCP, vamos a poner un criterio de entrada muy elevado, que es la certificación ASC. Con todos estos problemas que les mencioné anteriormente sobre aspectos sociales, ok, vamos a poner como punto de partida la certificación ASC, que es considerada la más exigente para la ecucaltira de Camarón, en temas sociales y ambientales. Y como SCP vamos a añadir tres criterios que consideramos importantes abordar. El primero, debe tener una política de cero uso de antibióticos durante el ciclo de producción. Esa es una política de cero tolerancia. ¿Cómo mide SCP? SCP, para asegurar que es un producto libre de antibióticos, tuvo que desarrollar un protocolo. Trabajamos con ICONTEC, que es un instituto colombiano que ha trabajado con los caficultores de Colombia, para desarrollar un protocolo que nos permita demostrar, verificar el no uso de antibióticos. Entonces, el equipo de SCP tiene una gerencia técnica que coordina durante visitas no anunciadas, con las fincas camaroneras y laboratorios certificados, la toma de muestras. Y esto no es traza, no es producto final. Esto es durante la fase de engorde, durante los 60 y 80 días, que es donde pueden ocurrir, hay más probabilidades de ocurrencia de eventos. Entonces, se toman muestras y se analizan aproximadamente, me parece, son 22 sustancias. Tenemos otro criterio, que es del impacto neutro en el agua, y este fue un indicador que la trabajamos con la WWF, que es, ok, si tú estás utilizando un recurso de la naturaleza como el agua, y lo estás utilizando constantemente, tienes que demostrar que lo estás devolviendo en iguales o mejores condiciones de las que ingresó. Entonces, nosotros medimos el agua cada 60 días, el agua que ingresa versus el agua que sale, para asegurar unos protocolos adecuados que no están generando un impacto negativo en los cuerpos de agua. Y el tercer criterio es la trazabilidad. Y esto es importantísimo. Poder asegurar que el producto es un producto seguro. A cada uno de los actores involucrados en la cadena de valor. En Ecuador se exporta aproximadamente el 98% del camarón que se produce. Entonces, hay diferentes mercados, como decían, más de 50 países de destino. Entonces, es importante poder asegurar esta trazabilidad. Los productores en Ecuador ya cuentan con sistemas de trazabilidad, incluso para poder exportar. Pero a través de SCP y con la ayuda de nuestro consejo asesor, asumimos el reto de poder implementar una nueva tecnología. De la mano de IBM, desde el 2019, trabajamos en la implementación de la tecnología blockchain para trazabilidad del camarón ecuatoriano. A través de su ecosistema IBM Food Trust, que es una plataforma que es a base de tecnología blockchain, que permite almacenar y compartir datos de trazabilidad de manera inmutable, de manera descentralizada, de extremo a extremo, y en tiempo real para verificar el historial de la cadena de suministro. El camarón SCP fue el primer camarón en el mundo en formar parte de este ecosistema. Y nos tomó alrededor de un año o dos meses, incluso ya en pandemia, en poder finalizar este proyecto. Porque al ser el primer camarón en el mundo, el equipo de especialistas de IBM, los arquitectos, como le llaman, en Estados Unidos tuvo que venir a Ecuador y entender la complejidad de nuestra industria. Porque no es algo tan fácil que se podía explicar a través de un Zoom o una plataforma electrónica. Entonces, ir, visitar cuál es la complejidad, conocer las fincas, conocer los laboratorios, conocer las plantas de procesamiento, la cantidad de variedad de productos derivados también del camarón. Bueno, como les decía, este fue un proyecto que le hicimos con el apoyo de nuestro consejo asesor. Y bueno, ahora SCP forma parte de este grupo de empresas reconocidas que de cierta forma comparten estos valores, estos valores de transparencia. Porque la transparencia es una necesidad de nuestra industria. No solamente la tecnología, sino ese compromiso. Como les decía anteriormente, involucrar a los actores que están después de nosotros en la cadena para que entiendan todo el esfuerzo que hay en nuestro trabajo. Contar esta historia. Contar la historia desde que nace en el laboratorio, desde que pasa a la finca, cuál es ese cuidado exhaustivo que hay en la finca. Nosotros siempre decimos que la calidad superior de nuestro camarón no es casualidad, sino que es el resultado del cuidado y del esfuerzo de los productores, del sudor de los productores, en cada una de las etapas del proceso de producción. Entonces, es una historia que se debe contar para poder diferenciar nuestras prácticas. Paralelamente, SCP, con esta misma intención de involucrar a los consumidores, desarrollamos una aplicación de cara al consumidor. De hecho, si escanean el código QR, bueno, no sé si lo puedan escanear desde allá, pero acceden directamente a la aplicación que desarrollamos. Estos son tres de nuestros miembros fundadores de SCP con el cual nosotros hicimos esta implementación. Y básicamente, si escanean el código QR, acceden a esta aplicación. Es la posibilidad de conocer el recorrido del camarón desde su origen hasta las manos del consumidor. Imagínense el camarón en Alemania, en Francia, en China. Escanean el código QR de la caja y acceden. Cada caja tiene un código único en el cual los llevan a esta plataforma. Entonces, bueno, le das una bienvenida. No le estás hablando en tu lenguaje técnico, sino le estás hablando ya al consumidor. Hola, quiero que conozcas mi historia. En el caso de este ejemplo que les he traído, es de nuestro miembro fundador Zonga. Y esa foto que ven ahí es una foto real de la camaronera Salmos. Entonces, porque nosotros decimos que nuestro sistema de producción es semi-intensivo. Entonces, son ecosistemas naturales, lo más parecido al hábitat natural del camarón. Pero no es suficiente contarlo, sino también mostrarlo. Entonces, que ellos se sitúen en Alemania, en China, en qué lugares que se produce el camarón y cómo es ese ecosistema. Luego tenemos la parte de trazabilidad, es toda la información desde cuándo nace la larva, en dónde, cuándo es trasladada a la finca, cuál es el cuidado que se le da a la finca, cómo se procesa, cuándo se procesa y se exporta. Incluso, da la posibilidad de situarse geográficamente, dónde está Ecuador, dónde están estos establecimientos. Y una sección que a mí, en lo personal, me gusta mucho, es la sección de conoce al consumidor. Como les decía, yo resalto mucho el esfuerzo de todos los productores camaroneros, porque sé que así como ganan, la sufren. Entonces, es importante ponerle una cara detrás del producto. Que sepan ellos, y aquí en este video verán al miembro fundador, al CEO de Zonga, diciéndoles cuál es ese compromiso que tiene él con los consumidores. ¿Por qué cree en la sostenibilidad? ¿Por qué cree en el compromiso con sus trabajadores, con las comunidades, etcétera? Entonces, estamos trasladando esta historia, esta historia que tenemos todos los días al producir el camarón, pero le estamos dando valor hacia el consumidor. Simplemente contándola, ¿no? Otro de los frentes de acción que les mencionaba es esta mesa de liderazgo y sostenibilidad. ¿Cómo podemos trabajar de la mano de organizaciones internacionales, cada una expertas en su área, para poder implementar mejoras? Porque siempre hay la posibilidad de mejorar, siempre. Entonces, con este grupo, con el Consejo Asesor, la idea es poder identificar cuáles son estos retos que debemos abordar. Lo que hoy es sostenible puede ser que en tres, cinco, diez años ya no lo sea. Entonces, ¿cómo tenemos que proactivamente identificar estos retos para abordarlos a tiempo y que no generen un mayor impacto o un impacto negativo en el futuro? Estamos con ellos, bueno, implementamos una variedad de proyectos. Justamente estamos empezando, justamente con IDH, un proyecto mundial de medición de huella de carbono también. Bueno, que no les puedo dar mayor información porque estamos arrancando. Pero es importante ir abordando nuevos temas. No solamente quedarnos en antibióticos, en trazabilidad, en agua, sino que, ok, tenemos cubierto lo de acá. ¿Cómo podemos seguir mejorando? Y, bueno, aquí les tenía una buena noticia, que fue un reporte que salió hace tres semanas. Es un reporte que lo elabora Sea Consulting para el Sustainable Seafood Founders Group, que es un grupo que representa a Moore Foundation, a Packard Foundation y a the Walton Family Foundation. Y este reporte incluye a las iniciativas, colaboraciones precompetitivas de sostenibilidad en seafood más relevantes del mundo. Y este año incluyeron a SCP por el trabajo que hace para la industria camaronera. Pero también es importante que todas estas buenas prácticas, estas buenas ideas o buenas intenciones no se queden simplemente en las empresas grandes o empresas que tienen la oportunidad de mejorar sus prácticas por sí solos. Si nosotros queremos generar un cambio a escala, es importante incluir a más productores. Nosotros con nuestro Consejo Asesor implementamos también programas de mejoras para pequeños y medianos productores. Hace, me parece tres meses, justo presentamos en el AquaExpo de Ecuador, presentamos a 22 fincas camaroneras de la provincia de Loro, con los cuales trabajamos aproximadamente un año y medio en prepararlos para acceder a la certificación ASC. Es importante que ellos también tengan esta oportunidad de poder acceder a estas certificaciones internacionales, que muchas veces por sí solos no pueden hacerlo. Entonces, a través de este proyecto, bueno, empezamos desde lo más básico. Normativa local, regulaciones locales, capacitaciones en buenas prácticas acuícolas. Se hicieron preauditorías para ver cuáles eran las brechas entre la situación actual de la camaronera y la normativa ASC, el estándar ASC. Luego se hicieron entrenamientos intensivos para cumplir y mantener la norma ASC. Se volvieron a hacer nuevas auditorías, incluso se logró cubrir los estudios de impacto a la biodiversidad e impacto social que son requeridos por la certificación. Ellos se quedaron prácticamente listos para acceder a la certificación ASC. Entonces, este tipo de proyectos e iniciativas son súper importantes, incluso son súper atractivos para estas cooperaciones que desean también aportar en el mejoramiento productivo o en la implementación de buenas prácticas acuícolas. Estamos arrancando para el próximo año una nueva fase de proyecto. En este caso, vamos a incluirnos solamente a pequeños, medianos, sino también grandes empresas. Y al momento tenemos postulantes de aproximadamente 8 mil hectáreas que quieren participar del nuevo proyecto. Y bueno, el último frente, que era el que les comentaba, era el tema de concientización de los consumidores. ¿Cómo podemos involucrar a estos públicos objetivos a que contribuyan con nosotros en este cambio que queremos generar en los mercados? Nosotros trabajamos con aliados, con la comunidad culinaria, con chefs, con escuelas, para poder contarles un poco de esta historia que les estoy contando yo el día de hoy. O sea, ¿qué es lo que hay detrás de la industria? ¿Por qué debo preguntarme más acerca de los productos que consumo? Hoy en día ya no es suficiente con ir al supermercado y leer en el empaque hecho en China, hecho en Estados Unidos, hecho en Taiwán. Es importante ahora conocer más del producto, conocer de las prácticas, conocer quién lo hizo, en dónde, si es sostenible. Y si es seguro, incluso para mí o para mi familia. Entonces, ¿cómo los involucro a ellos para que desde ellos se haga un cambio? Como decía la doctora, generar esta tendencia para que ellos sean los que busquen generar un cambio en las industrias. No solamente en las industrias de alimento en general. Les he traído, bueno, esta fue una foto real de una presentación que tuvimos en Nueva York, en el International Culinary Center, en el cual nos invitaron a dar una conferencia sobre sostenibilidad en la acuicultura. Y bueno, se hizo todo un cooking show y también hubo la parte de la presentación. Y también es una muestra, les he traído, de esta guía que desarrollamos con una escuela culinaria en Guayaquil. Porque la idea era que ellos conozcan más acerca de estas prácticas que hacen que el producto tenga una calidad superior. Los chefs, en este caso, eran expertos en, desde que el producto ha llegado a sus manos, eran expertos en cocinarlo y en hacer las mejores preparaciones. Pero, ¿qué pasa si a eso le sumas todo el conocimiento que viene detrás? Entonces, formamos un grupo de aproximadamente 12 especialistas culinarios que fueron a visitar las fincas. O sea, fueron a visitar las plantas procesadoras, fueron a visitar los laboratorios. O sea, se sumergieron en todo el mundo del camarón, ¿no? ¿Y qué dio como resultado esto? Primero, una guía que te cuenta, en un lado, la parte de producción. Y segundo, es una herramienta que te permite identificar un camarón de calidad. ¿Cuándo un camarón tiene calidad óptima y cuándo no? ¿Qué es lo que hace que este camarón tenga calidad óptima y qué no? Incluso, ellos seleccionaron las mejores técnicas clásicas y modernas que se aplican al camarón. Y una sección que también resalto mucho, que en realidad la he visto, bueno, no, en realidad no la he visto nunca plasmada en un libro, específicamente para camarón, es cómo recuperar los descartes. ¿Cómo aprovechar esto que generalmente se desecha, como las cáscaras, las cabezas, la cola? ¿Cómo aprovechar y maximizar su uso, incluso para resaltar los sabores del plato, ¿no? De los descartes hicieron chicharrón de camarón, hicieron sal de camarón, hicieron aceite de cabeza de camarón, ¿sí? Y de cierta forma también estás contribuyendo a generar menos desperdicios, ¿no? Del alimento. Y bueno, para resumir un poco lo que les he contado el día de hoy, quería traerles este video, este corto video que, bueno, que cuenta esta historia que les estoy contando yo, ¿no? Un poco más visual de qué se trata SCP. ¿Si le pueden poner audio? ¿Será que le pueden poner audio? ¿Si? Me avisan para ponerle play. ¿Cómo encuentras el perfecto shrimp? The perfect shrimp for those who care about good food. For those who care about a healthy planet. For those who care about the highest quality. In Ecuador, we believe it is possible to create the perfect shrimp. How? By continually pushing the boundaries of our abilities. This principle has taken a group of leading companies on a journey of growing premium shrimp like no other before. Under the most rigorous social, environmental and quality standards worldwide. Committed to ensuring a sustainable future for shrimp aquaculture, they created the Sustainable Shrimp Partnership, SSP, to provide premium shrimp for people who care, by people who care. SSP shrimp is aquaculture stewardship council certified and has a particular focus on zero use of antibiotics across the production cycle, ensuring a healthy and clean product for consumers and no antibiotics in the environment. Through the use of best practices, SSP farms have minimal environmental impact on local water systems. Traceability guarantee full traceability and transparency, providing essential information of SSP shrimp from farm to fork through blockchain technology. SSP shrimp reflects a dedication to the craft of shrimp growing tradition, expertise and dedication to the health of the animals, resulting in exceptional taste, texture and health properties. A premium high quality shrimp that is raised with care for those who care. Y bueno, para finalizar, un agradecimiento especial a los miembros SSP, porque sin ellos no estaría el día de hoy aquí contándoles sobre esta iniciativa. Para finalizar, quiero resaltar que SSP fue una iniciativa de los productores. Fue una iniciativa de ellos, no es que vine yo con la idea, no es que vino la Cámara de Acuacultura con la idea, fueron ellos que vieron la necesidad de poder diferenciar su producto, diferenciar sus buenas prácticas, ¿no? Entonces, estos son nuestros miembros SSP, los miembros fundadores. Tenemos miembros asociados que son empresas que, si bien no son fincas, son empresas que comparten estos objetivos de trabajar en pro de la industria SSP, ¿no? Y bueno, y para finalizar, espero que les haya gustado la presentación, que les haya, por decirlo así, dejado un bichito de poder trabajar en la diferenciación del producto. Sé que bastante esfuerzo lleva el producir, pero por ese mismo hecho es importante resaltar ese esfuerzo y es importante diferenciarlo. Es importante contar esa historia a los consumidores para que hayan un mayor incentivo en mejorar en pro de la industria, ¿no? Y como nosotros decimos, si no puedes cumplir con los criterios que SSP ha establecido, entonces, identifica unos criterios que ustedes tengan aquí, ¿no? Júntense, no necesariamente tienen que querer abarcar todo. Como SSP, nosotros establecimos, ok, vamos a trabajar en tres criterios específicos. Y cuando los tengamos cubiertos, empezamos a añadir otras cosas. No es necesario abarcar con todo, pero sí es necesario empezar por algo. Así que los invito a identificar esos retos para poder mejorar nuestra industria global. Y bueno, les dejo igual mi contacto en caso de que tengan alguna inquietud, las redes sociales de SSP. Y muchísimas gracias. 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 Gracias.